Hola, mi nombre es Robert y trabajo por una empresa de hipoteca. Soy un oficial de préstamos y ayudo a clientes a conseguir el préstamo para comprar una casa. Hoy te voy a explicar qué puntaje de crédito es y por qué es importante tener uno bueno. Hay tres agencias principales de informes de crédito, Equifax, Experian y TransUnion. Producen algo llamado informe de crédito. Un informe de crédito contiene información personal como su número de seguro social, fecha de nacimiento y dónde vive. También contiene información financiera sobre una persona, préstamos que tomó, cuentas de crédito, cómo paga sus facturas o pagos atrasados. Cualquiera puede obtener su informe de crédito de una de estas agencias de informes crediticios. Cualquiera puede obtener su informe de crédito de una de estas agencias de informes crediticios. Según el informe de crédito, estas agencias de informes de crédito determinan una puntaje de crédito. Un puntaje de crédito es un número entre 300 y 850 que le dice a las personas si es probable que pague el dinero después de pedirlo prestado. Cuanto mayor sea la punta acción, mejor. Si su puntaje es 600 o menos, se considera bueno. Si su punta acción es 720 o más, se considera muy buena o excelente. Las empresas pueden usar su información de crédito y su puntaje crediticio para determinar si puede obtener un préstamo, alquilar un apartamento o incluso ser contratado para un trabajo. El punto es, las decisiones que tome sobre el dinero afectarán su vida. No pide prestado más que lo que puede devolver y siempre paga sus facturas a tiempo. Si es prestatario responsable, tendrá una buena calificación crediticia. Si no es así, tendrá una mala calificación crediticia. No olvide completar la hoja de trabajo para esta lección. Guárdala y envíala a su maestro. Gracias. 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 Gracias.